Bueno, hemos comenzado desde enero, es decir, la actividad viene bastante rápida, digamos, porque tuvimos todas las vacaciones trabajando con la gente cooperadora en lo que es la refuncionalización de lo que era la vieja cocina de la escuela, ahora realmente un laboratorio. También se pintaron todo el Zoom en su interior, tanto la parte de abajo como la parte de arriba. Entonces esto nos llevó a tener albañiles, pintores, pero la escuela quedó muy linda cuando empezaron las clases. También estamos muy contentos con la diferencia con estas lluvias y ya tener el techo y se han repintado las aulas que se habían manchado con el tema de los problemas que teníamos de humedad en los techos. En lo pedagógico, bueno, comenzamos el año con los docentes, con mucho trabajo, con esto de conocer a los niños, hacer los diagnósticos y ya con las capacitaciones, el día 3 de mayo tuvimos la tercera capacitación del Programa Nacional de Formación Situada, donde se trabajó especialmente lo que sería la enseñanza poderosa y lo relativo a los cuadernillos que la política educativa nos baja con respecto a la resolución de situaciones problemáticas en todas las áreas. Los docentes y los directivos hemos estado participando de Ateneos en Río Cuarto y también en la ciudad de La Bulalle una capacitación sobre la presencia de drogas en la escuela y hemos tenido también otra capacitación en Río Cuarto sobre escuelas libres de violencia. El 6 de junio se va a realizar en todas las escuelas una jornada con la familia para esto de la violencia de género específicamente, bueno, y esto de tener las escuelas libres de violencia. Susana, perdón, un tema importante, ¿esto ya se viene haciendo, estos cursos de capacitación o se han acrecentado este año? Los cursos empezaron ya hace cuatro años, es decir, el Programa Nacional Nuestra Escuela, que fue primero a nivel nacional y luego pasó a manos de la provincia, que son cuando tenemos cambios de actividad, se vienen haciéndose cuatro años y la condición, digamos, para aprobar esta capacitación que es muy buena porque es institucional, estamos todos los docentes trabajando y nos requiere autoevaluación permanente, es tener aprobados cursos que se hacen sobre matemáticas, sobre lengua, sobre la ciencia y además participar en Ateneos, que generalmente tenemos que viajar a la ciudad de Río Cuarto, ir además a hacer la evaluación de esas, presentar actividades para acreditar haberlo hecho. ¿Qué otras actividades vienen llevándose? Bueno, ya comenzaron las actividades del CAI, que te dije, ahora el 31 de mayo con cooperadora tenemos la asamblea ordinaria, donde no renovamos los miembros, sino que es memoria y balance, porque es cada dos años y la renovamos el año pasado. Dicho ese paso, también ya hemos tenido con cooperadora una apoyada y ahora está a la venta un bono a contribución por 150 pesos que se sortea en el mes de junio por Lotería de Córdoba. ¿Esto significa que la actividad dentro del colegio es normal? Sí, es normal. Hemos tenido también un taller docente sobre uso del laboratorio, bueno, que fue hecho con mucho entusiasmo, y próximamente vamos a tener uno con el uso de la voz, que es nuestra herramienta de trabajo y, bueno, que debemos cuidarla. Y eso es importante, ¿no? Es muy importante. Bueno, no sé si hay algo más de aquí, si no hablamos directamente sobre el tema del CAI, Susana, ¿cómo es? No, que estamos trabajando mucho con el área social, que nuestro objetivo este año, más allá de la política educativa, de la inclusión y con calidad, es lograr la asistencia de los niños. Tenemos un problema que el año pasado lo estuvimos evaluando mucho, que es las reiteradas inasistencias que tienen muchos alumnos y que inciden en el rendimiento. Entonces, este año estamos trabajando junto con el área social para evitar estas situaciones de inasistencias que después perjudican a los alumnos en su rendimiento. Si bien se hacen actividades para recuperarlos y para ayudarlos a estar al ritmo y con sus mejores logros, los necesitamos dentro de la escuela, los niños necesitan estar dentro de la escuela. Entonces, en eso se está trabajando junto con el área social. Y también trabajamos mucho también con el gabinete y con los niños que tenemos integrados de la escuela Luis Gannem. Sí, además por lo menos de saber el por qué la ausencia de los chicos, ¿no? Sí, el por qué la ausencia y evitar las inasistencias injustificadas. Es decir, estamos trabajando mucho y haciendo mucho hincapié en eso.